Estas últimas semanas las redes sociales han estado muy candentes por varios motivos. Vamos a platicar sobre dos casos que sucedieron, uno más famoso que otro, pero que a fin de cuentas están relacionados. El primer caso tiene que ver con un empleado de una distribuidora de BMW que se le ocurrió publicar en una de sus redes sociales que estaba buscando fomentar una marcha en contra de las feminazis para ir a golpearlas a raíz de la marcha feminista que ocurrió hace algunas semanas. Desde luego esto desató toda una polémica en redes sociales. Muchas personas estuvieron mandando mensajes a BMW. De hecho, una mujer que le copió, literalmente hizo un screenshot de esta publicación, se la copió en redes sociales a BMW en su cuenta de Twitter y BMW no se atardó mucho en responder diciendo, ¿saben qué? Ya nos comunicamos con el distribuidor para que tomen las medidas conducentes. A las pocas horas se vuelve a circular publicaciones de este muchacho que decía, pues ya me corrieron por una persona que ni siquiera conozco. Y ellos desató toda una serie de críticas a favor y en contra de BMW. Algunos decían que qué bueno que había tomado esa decisión, que BMW no se podía dar el lujo de tener un empleado de esa calaña o de esa naturaleza. Otras personas, por el contrario, afirmaron que no volverían a comprar o que nunca pensarían en comprar un vehículo de esta marca porque no se vale que las empresas tomen esa clase de decisiones con base en algo que hacen los empleados fuera de la oficina, en sus redes sociales y sin estar representando o sin estar publicando esta información como representantes de la marca o de la empresa en lo particular. Otro caso muy reciente que seguramente todos recordamos es el caso de la piloto de Interjet que publicó un tuit que decía, ojalá se caiga una bomba en el Zócalo en el momento en que estaba el grito de la independencia. Obviamente también este asunto resultó muy provocativo, un asunto de mucha polémica en redes sociales. Una gran cantidad de personas la llamaron terrorista, le pusieron el mote de hashtag Lady Bomba, se volcaron en contra de Interjet pidiéndole que la despidiera, que cómo era posible que una piloto de Interjet tuviera una persona que estaba promoviendo atentados terroristas. Pero por otra parte hubo una gran cantidad de personas que dijeron que no se valía que para todas las redes sociales incitaran un linchamiento mediático en contra de las personas, que prácticamente ya no existe la libertad de expresión, que cualquier persona debería tener el derecho de publicar lo que ella quisiera, siempre y cuando no fuera en representación de una marca, y que las empresas no pueden tomar decisiones de despedir empleados por estas razones. Lo cierto es que pueden haber varias razones por las cuales una empresa puede tomar la decisión de despedir a un empleado cuando hace una publicación no deseada o poco afortunada en redes sociales. Un escenario tiene que ver, por ejemplo, cuando un empleado publica secretos industriales o información confidencial en las redes sociales personales. Desde luego que es una situación que afecta directamente a la empresa y existen obligaciones de ley, en varias leyes de hecho, para los empleados y que eviten con ello publicar ese tipo de información. La Ley Federal del Trabajo dice que el patrón está facultado a despedir al trabajador en el caso de que revele secretos técnicos comerciales o información reservada a la empresa. También tiene una obligación para los empleados de guardar los secretos técnicos comerciales de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran, así como de la información reservada a la empresa. La Ley de Propiedad Industrial establece que toda persona que con motivo de su empleo, cargo puesto, reciba una información en carácter confidencial, se abstendrá de revelarla o de comentarla o distribuirla sin un permiso expreso de la persona que tenga permiso para hacerlo. Y como esos, podríamos citar otros ejemplos. Entonces, sí hay casos concretos en donde un patrón podría tomar la decisión de despedir a un empleado en el caso de que este empleado publicara información confidencial o secretos industriales de la empresa. Está previsto por la ley, inclusive no tendría que venir en su contrato en el lugar del trabajo, nada en lo particular sobre este tema, porque la ley faculta al patrón para tomar esta decisión. Otra situación podría ser que un empleado comunique de manera grosera, altanera, agresiva, inclusive insultos o amenazas a sus jefes, a sus superiores, a sus compañeros de trabajo y lo haga a través de redes sociales. Por ahí también hay una causal en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que faculta al patrón a despedir a los empleados por faltas de probidad o honradez que repercutan o que vayan en contra del patrón o de sus compañeros o superiores. Entonces también en esta circunstancia podría haber la posibilidad de inclusive de despedir a esta persona si incurriera en estas conductas. Y la tercera posibilidad de otras muchas que pueden existir es que una persona comunique en sus redes sociales una opinión que puede resultarle poco afortunada a muchas personas, que puede resultar dañina o perjudicial para un grupo o segmento de la población, puede ser una opinión racista, puede ser una opinión degradante, puede ser una opinión en contra de una persona o como en el caso de la chica de Interjet, pues una opinión que puede resultar a luces de algunas personas, pues hasta con tintes terroristas. Gracias a Dios en México, como en muchos de los países civilizados, existe algo que se llama libertad de expresión. Es un derecho humano, está consagrado en la Constitución mexicana y los artículos 6 y 7 hablan específicamente sobre la libertad de expresión, la libre manifestación y difusión de las ideas, entre otros derechos humanos que contamos todos los mexicanos. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que estos dos comunicados, el de el ex empleado de la distribuidora de BMW y el comunicado de la piloto de Interjet son poco afortunados, también podemos coincidir que ellos tienen derecho a expresarse de la manera en que ellos convengan. Definitivamente las empresas no pueden tomar una decisión de despedir a un trabajador por una publicación de esta naturaleza que hacen en sus redes sociales, que lo hacen fuera del trabajo, que no lo hacen como representantes de la marca de la empresa. Las empresas no deberían tener la posibilidad de despedir a un empleado en una situación de estas. También tenemos que aprender de estos casos, pues que todo lo que decimos en redes sociales puede tener una repercusión importante en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra reputación. Hay que tener mucho cuidado, no hay que andar por la vida diciendo cosas de las cuales nos podemos arrepentir. No significa que estamos poniéndonos una soga para no publicar lo que queramos publicar, sin embargo, pues un llamado a la prudencia nunca está por demás. Mi nombre es Joel Gómez Treviño, nos vemos la próxima semana.